Hola buenas, en este vídeo os traigo la review de varios personajes de la collab con Witch and the Hundred Knight que llega a Dier RPG a partir de esta semana hasta final de mes. Entonces, en este vídeo os voy a hablar de los tres primeros, que los tres primeros serían Metalia, Brainwashed, Majorita y Nezalia, que son las que llegan más pronto. Y luego tendréis otro vídeo en el que hablaré de las de la Glorious, que sería Rivens, Overlord Metalia y Witch la Hall. Vamos a empezar por Metalia, que la tenemos aquí. Metalia es un personaje tipo monstruo, mágico, del símbolo de King. Y sus habilidades tenemos un problema porque la han bufado en la versión de Japón del juego. Así que tengo yo mi chuleta por aquí de cómo son las abilities sin bufar y las kills sin bufar. Entonces, lo pongan en pantalla, pero yo estoy leyendo de la chuleta, ¿vale? La ability principal, la lead skill, da ataque e intento HP más 14%. Aquí, como veis, da más 16 de intento y ataque y HP más 20, o sea, ya sabéis que la van a subir a eso. Con un dupe, el SP de los aliados en la party, con un buffo de resistencia, cuando un turno acaba, más 15. Este se quedaría igual, el N1, el N5. Cuanto más miembros de la party sobrellevan, más daño infringe la parte, máximo un 18%, como tienes cinco personajes. Y en este caso, le han bufado 20%. Y aparte, el daño, o sea, recibe menos daño a parte de la party. O sea, le han subido un 2% y, aparte, recibe menos daño a la party, ¿vale? Y con el N7, la defensa, la resistencia de todos los enemigos, cuando un turno empieza, menos 15%, en el caso de la versión bufada, en el otro turno es igual, sería 20. Entonces, la de skills, que también hay cambios en la de skills. La de skills tiene una, la primera, que es Metal Justice, ataque e intento, menos 25%, en el caso, bueno, hablo de la actual, ¿vale? Ataque e intento, menos 20%, speed, menos 5% y mete veneno. En la versión mejorada, quita menos, quita más ataque e intento, quita un 3% más de speed. El veneno sigue igual, pero aparte quita menos 100 de gaucho, en la versión mejorada. La segunda skill, Pua Like Elemental. La versión actual es idéntica, lo único que cambia es la parte de, o sea, da, es un single target, la anterior también era un single target, ¿vale? Este es un single target de elemento estrella. Y cuando lo lanzamos, pues un single target de elemento estrella, pero aparte que le ponemos un buffo a un ariado. Le damos 45% de ataque e intelecto, le damos 10% de crítico. Y lo del 15% de daño aumentado con ataques especiales, eso es nuevo, ¿vale? Eso no lo tendremos nosotros de inicio. El veneno sí, que le afecta al veneno. Bueno, la última, la de The World is Metalia. Esta es un 5% más, que reduce. Las pit es igual, el veneno es igual. Y el dispel es igual, o sea, realmente es... No. El veneno no, sí, es exactamente igual. Lo único que cambia es lo de la defensa de la resistencia, que es un 5% más. Entonces, el personaje este sería un muy buen support, y a futuro mejor support todavía, con eso de 15% más de daño de la kills, para equipos de monstruos mágicos. Vale, el segundo personaje del que os voy a hablar va a ser de Brian Washed, mayorita. Que esta, en este caso, sería un humanoide de puño del símbolo de Primi. A ver. Entonces, dame un segundo que salga aquí la chuleta, porque pasa exactamente lo mismo. La tenemos mejor, la tienen mejorada en Japón, y la información simplemente está en Japón. Vale, en la wiki. Entonces, la ability principal. Ataque y resistencia. Más ataque y resistencia de HP, más 14% lo que vamos a tener. Aquí como es, tiene un 2% más de ataque, 2% más de resistencia, y un 6% más de HP. Con N1, total daño hecho por los miembros de la parte, con un buffo de defensa, más 18%. No varía nada, el N1. El N5, cuando ella misma está equipada con un puño, la parte hace un 15% más de daño. La han subido un 3%, y con N7, todos los miembros, SP inicial más 15%, aquí la han subido 3 de SP. Así que, a ver, no son unos cambios demasiado exagerados. Luego, el tema de las skills. Tenemos la primera, que es Wicked Course, que es una B. Que, eh... La diferencia es que aquí, eh... Menos la vida, la reduce un 25%, aquí es un 30%. Y infringe un estado alterado, random. Entonces, está, pues, teniendo ese de infligir estado alterado, random, eso ya es para PvP, sobre todo que se usa. La segunda skill, Tom Crisis. Eh... CRD más 15% A todo el grupo. Y automáticamente recupera SP más 5. Eh... Aquí... La diferencia, como veis, pues la han subido, que aparte da ataque a intelecto. Y, pues, da 5% más de crítico. No, 5 no, 10%, perdón. Y aparte, da más 2 de SP. Algo que he dado. Y, por último, Fancy Healing. Fancy Healing recupera la vida un poco y despelea de bufos. Aquí le han añadido que le da la parte y menos 15% de daño recibido. Así que es un bufo bastante importante, que le han metido a las skills. Eh... Esta es sobre todo la última, ¿vale? Pero es un personaje que es... Sería un healer más bien para PvP. Y que aparte, pues, mete de bufos. Y ya que es la... De la peor, entre comillas. ¿Vale? De la... Corap. Vale, la siguiente de la que voy a hablaros es de Nezaria. ¿Vale? Que como veis ahí, es otro... Eh... Monstruo mágico. Esta vez del símbolo de Queen. También ha recibido bufos. Así que, eh... Vamos a ver cómo son... Cómo nos llegan a nosotros las habilidades. El bufo... De intelecto, resistencia y HP. 14% es como nos viene a nosotros. Ahí, pues, le han subido un 4% de res intelecto. Y de vida le han metido un 11% más. Bastante tocho. Luego, con un N, el CRD de... O sea, el daño crítico del aliado con el mayor intelecto cuando un turno acaba, más 35%. Aquí le dan un 50% más. Más 15% cuando lo abufen. Con el N5, si hay 3 o más miembros de la parte de sobrevivientes, le da más 100% de auto-engage a la parte. Esto no lo han cambiado. Y el último, si hay 2 o más sobrevivientes con monstruos mágicos, la parte hace 20% más. Esta se ha quedado igual también. Bueno, vamos a ver los hechizos. No, hechizos no, perdón. Ah, skills. Las skills. Wild of Rain. Que en verdad se llama Ice Wall of Fog. Vale, no es el mismo nombre, no está bien traducido aquí en la web. Interlecto de resistencia. Más 25%. Es un ataque de AVE. De elemento agua. Le da más 20% de... De CRD. Dos turnos. A un aliado single. Y aparte, inflinge slip en todos los enemigos. Esta, más o menos, la han subido 5%. 5% de... No, no, esta la han dejado igual. La han subido 10% de crítico. El resto, sí, exactamente igual. La verdad, sube los porcentajes de daño. Que estos hacen siempre. Vale, la segunda skill sería... Están los nombres totalmente cambiados. Imagino que... Vale. Perdona. Divine Ice Vault. Sería la segunda. No. Perdón, esa no es. Bewitched. Pog Dungeon. Que sería la segunda. Bewitched Mist. Que las traducciones son como la han querido hacer, ¿no? Con los usos consecutivos los tiene prohibidos. El ataque de intento más 40%, la velocidad... Bueno, se lo quita. Menos 40%, la velocidad menos 20%. Y aparte mete slip. No varía demasiado. No varía demasiado. Han subido más el porcentaje que quita. Así que sí, la última skill. Este es un single target que reduce el ataque y la resistencia en 50%. 5 turnos. Dispelea... Sigue dispeleando también un efecto. Inflige slip. Inflige paralisis. No cambia demasiado. Este personaje sería otro personaje que también tiene pinta de ser bueno para... Para el dupe. ¿Vale? El resto de las skills, pues... No lo veo yo eso. O sea... Está bien. El break este y del dispel... A ver... Perdón. Se me ha cruzado un poco el cabello, ¿eh? El break está bien. ¿Vale? El... El break este de ataque y resistencia. Pero te va a valer para... Es un dispel para... Es un dispeler para equipos mágicos que aparte pues mete menos resistencia. Entonces... Está bien. Está bastante bien. El personaje. Soto si te quieren montar un equipo mágico. Sería una de las que están bastante bien. La Nezaria. Del evento. Vale. Esto sería todo lo que tenía que explicaros en este vídeo. De... Metalia. Brainwashed Mayorita. Y Nezaria. Que sean las tres primeras en salir. Las mejores son Metalia y Nezaria. Sin duda. De estas tres. Pero ya os aviso que los tres otros... Los siguientes personajes... A mi parecer son mucho más importantes que estas tres. ¿Vale? La review la tendréis... Un poco más cerca de cuando empiecen a salir. Ya os aviso que como siempre. Pero máximo... Uno o dos días antes de que salga en la primera de las tres. Así que hasta aquí veis este vídeo. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis. Dadle a like al vídeo. Suscribiros al canal. Si queréis me ha pedido de DikRPG. Y abajo en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales. Mi Twitch. Mi Twitter. Mi Discord. Y mi canal secundario donde subo todos los directores de Twitch a YouTube. Así que hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.